Hola, bienvenidos al round número 11. Hoy tenemos de invitada a Sara Gómez. Hola. Buenas noches, Andro. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por hacer el espacio. Tuvimos que correr muchas cosas y yo sé que tú tuviste que correr. Y gracias, en serio, por poder estar aquí hoy. No, gracias a ustedes. Estoy muy contenta. Gracias. Qué genial. Qué bonito tu acento. Creo que desde ahí la gente está como que... ¿Qué es esto? Bueno, no se lo digan a mi mamá porque hay problemas con el acento. ¿En serio? O sea, bueno, no hay problemas, pero de estar tanto tiempo aquí me cambia. Entonces, yo sé que, no sé, dependiendo de con quién hables, se me va hacia un acento o hacia otro. Qué buena pregunta. ¿En Guatemala hay algún tipo de acento? O sea, sí. O sea, llega alguien y te dice, ah, ya tenés el acento guatemalteco. Ah, no, eso no me ha pasado nunca. No, no, no. Pero muchas veces no me dicen, dependiendo de con quién estoy hablando, no me dicen si soy española o no. No sé, ¿de dónde eres? Y me empiezan a decir de sitios de Latinoamérica que no conocen porque le suena acento latino raro y no sabe de dónde puede ser. Ay, sí, creo que eso se presta mucha confusión. ¿Y hace cuánto tiempo estás aquí? Hace cinco años, sí, cinco años y unos meses que llegué a Guatemala. Bueno, realmente llegué un poco antes, pero hace cinco años y tres meses aproximadamente que estoy viviendo aquí. ¿Cómo te fue con aprender las palabras de aquí, el uso, el término? O sea, aquí hay muchas palabras que los usamos. La misma palabra tiene un millón de significados. Ya. Yo creo que bien. El problema viene cuando hay palabras que aquí se utilizan de la forma más común, o sea, en un ambiente totalmente normal, y llegas a España y es una mala palabra, o viceversa, ¿verdad? Entonces, a mí sí me pasó eso al principio. Aquí una, con toda la naturalidad del mundo, decía alguna palabra y la gente se te quedaba mirando como diciendo ¡Qué ordinaria! ¿Pero qué está diciendo? Y para mí era algo pues como súper normal. Pero bien, ya bien, ya bien. Sí, 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 es cierto. He visto, no sé, hay muchos youtubers españoles y hay mamás que no mires a ese youtuber, está diciendo malas palabras y no, o sea, con texto allá no, con texto aquí sí. Exacto, sí. No vamos a mencionar palabras, no voy a decir que los espectadores se escandalicen, pero sí hay algunas. Sí, y hay unos que, alas, ¿por qué? Sí. Genial, y pues, cuéntanos un poco más, ya me dejaste con la duda. Esos cinco años, entonces, ¿ya habías estado un poquito antes aquí? Exacto, yo les cuento la historia. Yo estudié, bueno, aparte de violín, estudié Derecho en Barcelona, y en la universidad donde yo estudié, hay un programa que es como voluntario, en el que se hace cuando se termina la carrera, se llama SUD, y es un programa universitario como para el desarrollo, está enfocado a, pues, no sé, a prácticas solidarias, y entonces la universidad tiene convenio con diferentes instituciones de diferentes países en Latinoamérica. Y, pues a mí, no sé, me llamaba muchísimo la atención esa asignatura, me apunté, y, pues, bueno, me mandaron a Guatemala. Me podían haber mandado a Guatemala, a Nicaragua, a Colombia, Bolivia y a no sé qué otro país, y a muchas partes de Guatemala, y me enviaron a la Defensoría de la Mujer Indígena de Toto, Niropán. Entonces, eso fue en el verano de 2015, si no estoy mal. 2015 o 2016, ya he perdido la cuenta. Y entonces era, bueno, verano para nosotros. O sea, eran los meses de julio, agosto, septiembre. Ok. Sí, perdón, ven cosas que cambian. Y entonces, estando allí, pues, conocí a mi novia, a mi pareja. Evidentemente, en ese momento, pues, no éramos nada, pero fue prácticamente amor a primera vista, y una que estaba medio loca, creo yo, pues, bueno, terminaron las prácticas, y me volví, porque no me iba a quedar directamente, va, si no, mi mamá venía a jalarme el pelo. Y, pero bueno, ya me fui con la idea de regresar. Así que, así es como realmente llegué a Guatemala. O sea, bueno, llegué por la universidad, pero volví por amor. Así que por eso es. Ya, ya estaba eso. Sí. ¿Y cómo fue llegar a España otra vez y decir, me voy a regresar y ya a vivir? ¿Ya estaban tus planes? Sí, 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 claro, a ver, bueno, cada pareja es un mundo, pero yo sí pensé, bueno, si me voy a ir a vivir a Guatemala por esa persona, pues, me voy a ir a vivir con él, ¿verdad? No me voy a ir a vivir como a un hotel, solo faltaba, ¿va? Entonces, pues, pues bueno, ya a mi mamá se lo dije nada más, volver del océano, o sea, nada más llegar al avión, y casi tenemos un accidente, porque llevan manejando y, bueno. O sea, saliste al aeropuerto, te subiste al carro donde iban y... Es que las madres todos lo saben, ¿va? Al final. Pero bueno, mi mamá estaba tranquila de que ella estuviera allá y de que, bueno, era un amor de verano, ¿verdad? Ella estaba muy feliz y muy tranquila. Hasta que, bueno, íbamos de camino a mi casa y sí le dije, no, mamá, o sea, porque ella me estaba tratando de convencer y decirme, no te preocupes porque vas a estar bien, o sea, ahora vas a pensar que es el fin del mundo, pero dentro de poco tiempo esto se habrá pasado. No, mamá, es que yo me voy a volver a vivir con él. Bueno, entonces nos callamos ya todo el camino para no tener un accidente. Y ya. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Me imagino tu mamá así como, ¿qué pasó? ¿Para qué estudió? ¡Ay, sí! ¡Total! ¿Para qué? Sí, ¿para qué todo, verdad? O sea, la primera vez que me vine sí fue bien difícil y lo entiendo, porque uno como papá o como mamá pues tiene muchísimo miedo y más, jo, que se va, pues eso, después de haberlo conocido durante dos, tres meses, va, está loca. O sea, internemos la mejor. Pero bueno, después ellos ya, bueno, no les quedo de otra y bueno, me iba a Guatemala y ya están tranquilos. Yo creo que todos estamos, bueno, ya de hace tiempo, ¿va? Pero sí, por eso fue. Yo creo que también influía mucho lo que se escuchaba tal vez en el país de Guatemala. Sí, también. O sea, bueno, en primer lugar era por el hecho de irme por amor, así como, pero sí, claro, bueno, la distancia también, ¿verdad? Porque a mí mi mamá me decía, a ver, es que si te fueras a Portugal, que está, no sé, a unas horas en carro, pues no habría problema, bueno, yo qué sé, lo llevaría mejor, pero es que a Guatemala es que pasa cualquier cosa, ¿verdad? Y no te puedes venir así como que ya. Y mi papá fue el que sí, pues claro, lo que se escucha de Guatemala realmente es muy poco y cuando se escucha, si mucho, pues es de, bueno, ahora mismo no lo sé, ¿verdad? Pero en ese momento, pues de alguna ONG o algo así. Y si salen imágenes en telediarios, son de zonas muy rurales. Entonces yo me acuerdo que mi papá no se creía que hubieran ciudades, ciudades, ¿verdad? O sea, no lo culpo porque, pues, no, no es información. Es cierto, porque acaba de estrenar un capítulo aquí en Guatemala de una serie que se llama Good Doctor, si no estoy mal. Y literal el capítulo es todo sepia. Como que en Guatemala entramos a Guate y es todo sepia. Y no, sí, creo que esa desinformación afecta hasta cierto punto. Y hasta cierto punto también comprensible el lado de tus padres, porque están como que... Sí, no, y por el miedo, pero ahorita ya no les gusta mucho, mucho Guatemala. ¿Cuántas veces han logrado venir? Una hasta el momento. Pero a ver si... Bueno, a ver si avanza el tema de vacunas y vuelven a venir pronto. Genial. Bueno, entonces, llegó eso, llegó la decisión, me voy y te viniste. Y me vine. ¿Y cómo fue que decidiste aquí desarrollarte como músico y no como licenciado? Ajá. Va. Realmente si me pude venir, entre comillas, va, es porque al terminar la carrera yo decidí prepararme unas oposiciones que son exámenes estatales a puestos de funcionario público. Entonces, bueno, yo termino derecho y a mí realmente no me apetece ejercer abogacía, pues porque, bueno, tengo una visión que es demasiado idealista. Bueno, quizás no, tengo una visión demasiado idealista del derecho. Y entonces el papel de abogado, pues no va conmigo y decido opositar para ser juez. Este es un examen que lleva muchos años, es una preparación muy intensa, pero es, pues, cada año el Estado saca sus plazas y saca el temario. Entonces, quiero decir, es una cosa que te puedes preparar en cualquier parte del mundo. Y esa fue la razón por la que me vine. Ahora, una vez estaba aquí ya aburrida de tanto estudiar, bueno, que sigo, algún día espero terminar. Pues, bueno, de hecho fueron mis papás los que me pudieron traer el violín, porque una se viene y en la maleta no cabe nada más. Entonces, al principio yo estuve bastante desligada del violín y la verdad es que no me imaginé meterme en el mundo de la música en Guatemala. Pero a raíz de tener el violín y pues empezar a retomarlo yo, evidentemente, fue mi suegra la que me dijo, ¿y por qué no das clases? ¿Eso cuántos años después fue que vinieron tus papás? Fue, vamos a ver, o sea, fue como seis meses después de mis papás, pero sí ya llevaba yo aquí por lo menos un año. Sí, llevo cuatro años dando clases, o sea que como él llevaba un año viviendo. Entonces, bueno, dije, va, pues voy a probar, ¿verdad? Pero sí se salía como de, no sé, de ese esquema o de esa escalerita perfecta que nos montan en el conservatorio, de, ok, estos son los pasos, ¿verdad? Tú terminas tu carrera, tú tienes que hacer el superior, que yo hice una parte, y después, pues bueno, te sacas una plaza oficial en el estado para profesor, no sé, todo como súper estructurado. Entonces, para mí ponerme a dar clases así era algo como impensable. Y yo pensé además, ¿pero quién va a querer? Porque la familia de mi novio, la verdad que no son, pues no hay músicos ahora mismo. Sé que, digamos, abuelitos o tal sí tocaban instrumentos, pero ahora mismo no. Entonces, el ambiente en el que me integré yo en Guatemala no era para nada musical. Así que yo sí pensé que era una locura. Pero dije, bueno, pues realmente perder no pierdo nada, ¿va? ¿Y cómo fue encontrar tu primer alumno, tu primer acercamiento con alguien que quisiera las clases? Ay, mi primer alumno fue muy bonito, muy bonito. A ver, todo esto fue ya cosas que en el conservatorio, pues a uno no le enseñan. Tocas en los actos, pues, oficiales. Entonces, eso de ahora buscarte sitios donde tocar para promocionarte era como, ¿pero qué me estás contando? O sea, como si fuera a vender, no sé. Entonces, bueno, pues coincidía con el día de la madre y empecé a ir a colegios, porque si la tía de no sé quién es la directora de un colegio y la otra conoce a la madre, pues ahí. Y después de esto, bueno, y ahí fue donde, por insistencia, pero insistencia no saben cuánta, que yo creo que por eso empecé a tener alumnos, era el momento del boom de la canción de Despacito. Entonces, pues a mí casi que me obligaron a tocarla, porque yo decía, yo no toco ese tipo de música. Yo no. O sea, a mí me pides compositores de música culta, no me hagas tocar esa canción. Y bueno, pues la tuve que sacar al final y en realidad esa como que, esa insistencia me abrió muchísimo la mente y la vista a géneros musicales que yo ni había pensado. Para mí era como que el violín y eso son incompatibles. O sea, no, en absoluto no. Entonces, pues sí, gracias a la canción de Despacito, tuve a mi primer alumno, se llamaba Armando, y era un niño, yo creo que tenía cinco años, súper chiquitín, re lindo. Y el primer día cuando vino con sus papás a conocer el violín y todo esto, a mí no me ha pasado creo con ningún alumno, es que en cuanto vio el violín, el niño estaba llorando, o sea, bueno, no llorando, pero en los ojos se le veía cómo brillaban de esa emoción que no se lo podía contener. Esa emoción de esto es, esto es lo que... Sí, sí, sí. Entonces, la primera clase, bueno, estuve dándole bastante tiempo clases y es un niño súper lindo. Pero esa primera clase yo creo que no se me olvidará en la vida porque no había visto yo esa, no sé, como esa emoción de verdad. Y en un niño, pues que no es como que... Nadie se lo puede meter, no pueden ser los papás que lo insisten, o sea, que insistan en que toque, nada. O sea, eso o se tiene o no, no. Así que sí fue muy bonito. Sí. Bueno, de todo lo que me has contado, me parece súper interesante esto de cómo te adaptaste a que aquí hay que venderse un poco. Ajá, y te dicen, vas a tocar aquí, vas a tocar aquí, y el típico, no te vamos a pagar, pero te estamos dando a conocer. Claro. No sé si te topaste con eso, pero creo que muchos músicos aquí pasan por eso. Ajá. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo se trabaja en España? ¿Sí? Pues es que, como les digo, realmente, este ámbito no lo vi. Además, yo, donde crecí, es una ciudad muy pequeña. Entonces está el conservatorio y la escuela oficial de música, y ya está, todos nos conocemos, y entonces, pues, cuando... O sea, siempre nos salían cosas, pero siempre eran oficiales, y desde el principio, aunque sea poquito, nos pagaban. Y uno de estudiante, además, pues, o sea, en el instituto, pues eso es maravilloso, ¿verdad? Porque además puedes incluso hacer regalos de Navidad. Entonces, nunca nos tuvimos que vender, porque allí era como que, vale, en el conservatorio, como quiénes son, pues, no las mejores, pero, vale, ¿qué grupos hay? Directamente, ¿no? Pum. Aquí no. Aquí, primero, yo no soy nadie porque nadie me conoce. Segundo, es algo completamente, pues, ajeno a mí. Yo no tengo ni idea del panorama. Me acuerdo que fui al conservatorio, pues, para conocerlo. Bueno, a uno de los que hay, si es que todavía no he ido a más. Ajá. Y, bueno, pues eso, me tuve que empezar a vender, ¿no? Gracias. Bueno, afortunadamente, mi novio yo creo que está muy metido. Yo no sé si esto se lleva aquí en la sangre en Guatemala o, bueno, o a él se la da bien. Entonces, pues, me empezó a, bueno, eso sí, medio obligándome también, ¿no? A venderme. Y entonces fue, pues, eso, de colegio en colegio. Y de ahí van saliendo niños. Y luego una experiencia que, pues, eso, me hicieron el favor de, pues, ¿qué es eso, no? Me hicieron el favor de incluirme en el programa de una actuación de baile español que hacían como final de curso en el teatro, súper bonito, para el intermedio. Que además no fue fácil, ¿no? Porque esta, bueno, esta profesora en concreto lleva preparando estas actuaciones un montón de meses. Entonces no es tan fácil como meterse y me metieron, va. Yo acababa de retomar el violín. Es que yo me sentía loca, perdida. Y tenía como, pues, la canción de despacito, dos o tres trozos más de otra. Pero yo dije, no, en el teatro yo tengo que tocar algo, pues, no sé, como más, ¿no? Más, más importante. Y entonces me preparé dos cosas. Retomé una, la obra de los aires bohemios de Sarasate, que es bastante complicada. No es como para retomarla en una semana, como yo hice. Y luego, bueno, pues nada, voy allí, ¿va? Entonces, yo no sé si aquí les pasa o no, pero yo estaba acostumbrada a que, uno, mi profesor, que ahora ya no tenía, me estaba diciendo siempre, ok, ya podemos ir al concierto, ya estás preparada, ¿no? Esa validación externa que dices, ok, ya puedo respirar. Ok, me voy a poner nerviosa y todo, pero sé que alguien que está por encima de mí, alguien que sí sabe, me ha dicho que voy bien. Entonces, bueno, pues, o sea, muy mal lo tengo que hacer. Igualmente yo sé que voy preparada. No, pues aquí no. Aquí no. Entonces yo mandándole audios a mi mamá y viendo a ver qué me decía, porque a ella siempre le ha gustado mucho la música y, pues, desde siempre, de escucharme, la verdad que tiene súper buen oído, y tiene muy buen criterio musical. Entonces, bueno, pero aún así no es lo mismo. Cuando yo llegué al teatro, estaba tan nerviosa, estaba el teatro lleno, que yo creo que solamente se llena, desgraciadamente, para, pues, para este tipo de, bueno, para este tipo de actos no, para alguna academia de baile y para algún evento social que haya. Porque cuando hay conciertos de música culta creo que no. Yo en todos los que he estado he tocado, hay dos filas, tres filas y mucho y ya. Pues ese día estaba lleno. Y así como uno puede decir, buah, este es mi momento, va, ¿por qué me voy a lucir? Pues yo no quise ni que me presentaran. Porque yo dije, Dios mío, qué vergüenza. O sea, yo no me voy de aquí corriendo, pues, porque ya estoy. Y porque no tengo cómo irme ahora mismo. Pero yo me hubiera ido. Uy, lo pasé fatal. No quise, me preguntaron. Si me presentaban, ¿qué cómo? Y así como, no, 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 no. Por favor, no hagan esto nunca, no hagan esto nunca, que luego uno se arrepiente. Pero, pero así lo hice. Entonces yo salía en el escenario, iba sola. Yo, bueno, yo eso de tocar con pistas era algo que para mí eso no se hace. Y ahora es lo que me toca hacer. Pero en su momento era como, o sea, o yo tengo mi pianista, o yo no toco esto con pista, lo toco sola. Toqué sola. Como no me habían presentado, yo creo que no se cayó ni la primera fila. Todo el mundo estaba hablando y yo tocando. Pero es que yo creo que cada vez tocaba más piano todavía para que todavía menos gente me escuchara. O sea, yo me sentía tan nerviosa, tan, no sé, como que yo quería ser invisible en ese momento. Y yo creo que esa magnífica experiencia pues me hizo aprender un montón de cosas. Es que a veces, bueno, primero te tienes que vender tú, porque es así. Luego que, muchas veces estamos súper nerviosos, bueno, yo por lo menos siempre lo he estado. ¿Por qué nos van a juzgar? ¿Qué van a decir de nosotros por si nos equivocamos? Vamos a ver, ¿a quién le importa? O sea, en realidad, ¿por qué? Sí, a mí, bueno, una vez me ha pasado que toqué en el Teatro Nacional y esas personitas que están volteando a ver al otro y hablando, uno se imagina mil cosas. Y sí, ¿y tú que estabas sola? Literalmente. Ay, sí. Bueno, pero aprendí mucho. Ahí fue donde, no sé, aprendí a cambiar un poco el chip y decir, o sea, es que realmente esto no lo hago para pasarlo mal. Así que este va a ser mi regalo y como cuando uno regala algo, si al otro no le gusta, pues, o sea, lo siento. Sí, pero a todo existen gustos. Exacto. Así que esa fue mi primera maravillosa experiencia aquí en Shela. Genial. Bueno, y con esto aumentaron los alumnos después de ese concierto. No, después de ese concierto, no. Sí, porque no tienen que conocerte. No te presentaron, entonces, ¿cómo contactarte o algo? No. No, es, o sea, de ahí yo creo que no saqué nada. Yo creo que nadie, ahorita, pues, quien lo escuche, sabrá que toqué. Yo creo que nadie se acuerda de mí. Y menos mal, ¿eh? Porque no fue tampoco mi mejor actuación. Pero fue de los colegios y, de verdad, con la canción de Despacito, con trocitos de Titanic, con todo lo que yo me negaba a tocar porque decía, o sea, yo eso no lo toco, ¿verdad? Esas canciones, no, porque yo he estudiado en el conservatorio y uno piensa que, y, bueno, también lecciones de humildad. Sí. Sí. Ah, pero, genial, esto fue como un marketing que te fuiste armando solita y ya fue creciendo. Exacto. Y, ¿cómo fue? Bueno, fue con Despacito la primera, pero ¿en qué momento dijiste, sí, tengo que irme por este, por las pistas, por tocar solita? Ay, ni me acuerdo. Yo creo que fue la primera vez que me ofrecieron tocar para una boda. No, fue antes, antes. Precisamente yo empecé a decir, bueno, pues, podría, podría tocar en alguna boda, podría hacer algún evento, pero no conozco muchos músicos o no conocía muchos músicos aquí en Xela y, en mi opinión, ¿verdad? Pero para tocar con otra persona tienes que tener mucha confianza. A mí me han venido en boda y me han dicho, oye, que mi sobrino, que lleva dos meses de piano, va a tocar contigo las canciones de la boda. Y yo, no, no, o sea, tu sobrino que toque solo, que está genial, ¿eh? Y que te dedique la canción y todo, súper bien, pero no voy a tocar, o sea, no. Y, no sé, es como que, y además el acompañamiento que, pues, es súper importante. Es que si no está, es que se puede ir todo al garete, ¿va? Entonces yo dije, no, pues, no sé, la gente y los que hacen karaoke, ¿qué hacen? Y no sé qué. Y entonces, pues, empecé a ver y fue realmente cuando me atreví a decir, bueno, pues, entonces sí puedo hacer alguna boda. Entonces, fue así, pero fue arraísimo. O sea, a mí no se me había, es que yo estaba como si esto fuera un idioma completamente diferente. O sea, buscar en YouTube, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, ¿dónde se consigue? Yo me pensaba que iba a encontrar la página oficial de pistas para artistas. Sí, sí, estaba muy, muy perdida. Bueno, y te tocó sacarlas oídos, me imagino. Algunas, algunas y compartitura. Hay de todo realmente. Algunas que sí. Hay veces que, la verdad, que no tengo ganas. Entonces siempre busco como alguna base, por lo menos, aunque sobre todo, bueno, seguro que ustedes también lo han experimentado. Cuando uno trata con un instrumento de imitar a la voz humana, no es leer la partitura nada más. Hay que hacer un montón de cosas que los instrumentos pues no hacen. Cabal, esa era una pregunta de las que te quería hacer. ¿Cómo te fue esa transición de lo popular? Bueno, venías de lo académico. Y según la pieza que me acabas de contar, es de un académico de alto nivel. ¿Y caer a lo popular? ¿Cómo fue encontrar tu feeling o tu forma de tocar, tu sabor? No sé. La verdad es que no sé. Y para esto seguramente hay miles de opiniones y todas son válidas. Pero la verdad es que cuando yo escucho un cover, me gusta, no sé, o sea, me gusta que se acerque todo lo posible a la voz humana. Entonces, pues fue a base de intentar sacar canciones que me gustaban mucho. Y ahí sí que no sé si esto es la buena técnica o la mala, escuchar la canción original cien mil veces. Sí, es que no es lo mismo solo con el audio o con el karaoke que te esté acompañando porque uno inventa mil cosas. Y pues, tener ese cambio de popular a clásico me parece genial, bien atrevido. Sí. Bueno, no sé, a nivel de dificultad técnica siempre es mucho más fácil, pero por el registro de la voz humana y el registro del violín. Las obras que se hacen para violín es para aprovechar al máximo el instrumento. Y pues, bueno, no sé si había una voz humana capaz de tocar, o sea, de cantar todos esos sonidos, ¿no? Entonces, las canciones quizás, o hacer un cover de pop, que la verdad es lo que más me gusta a mí. Yo creo que no soy como muy, o sea, entre músicos creo que no se me valorará mucho por eso porque siempre es como, no, porque hay que, no sé, hay que improvisar, hay que hacer todas estas cosas súper chulas. A mí no se me da bien eso. Pero sí, y la verdad es que he aprendido un montón. Sí, porque, y creo que pasa siempre, cuando no hay un guión o cuando no hay como el A, B, C y ya te sale, es esto, esto y esta digitación y este sonido y esto. ¿Y aquí realmente es buscarte la vida? Sí, completamente. Pues, creo que me ha hecho crecer un montón y escuchar el instrumento de otra forma y, no sé, es eso, el buscarte la vida. No es no tener una referencia, no es no tener un profesor, un guía, pero, pero es el no limitarte, que yo eso lo hice durante mucho tiempo. Es que hemos, era súper buena alumna, pero me quedaba ahí. Ok. Entonces, no iba nunca más allá, ¿no? Cumplo órdenes. Desde el autodidacta, para buscar más. Ajá. Exacto. Y no me atreví a hacer nada porque siempre era como, no, no, o sea, yo voy a hacer lo que me diga mi profesor porque eso está bien y lo demás está mal. Ok. Entonces, o sea, he tenido profesores maravillosos, sin ellos no sería nada. Entonces, quiero decir, lo que me han enseñado es maravilloso, pero es esa actitud de decir, no, pues lo voy a intentar yo también, ¿no? Y cuando me equivoque, pues me van a corregir, pero lo voy a intentar. Sí, cabal es un salto de fe así súper grande y pues también aprovechar como que toda la técnica que ya habías adquirido. También ya te podías, de la nada te salía un cover o alguna complacencia. Creo que no era mucho el trabajo que había que invertir y me parece cool. ¿Y qué tal cómo te ha ido con la gente de Guatemala? ¿Cómo te ha ido con esos, con esos toques, por decirlo así? Cuando te sale alguna boda, algún, algunos 15 años, no sé si has estado y creo que no te dan la información necesaria antes de y te la dan en el, en el momento de todo. Bueno, quizás hay que empezar por decir que estoy un poco retirada ya de este tipo de eventos, porque, o sea, a mí me gusta mucho verlos y qué bonito el amor, ¿no? Y los 15 años, qué alegre. Ay, pero de verdad. La verdad es que a mí me parece bien estresante, porque todo es súper improvisado, pero a uno le dan como un guión de esto es aquí, esto es aquí. Y de repente, claro, cambian las palabras y a mí me ha costado mucho. O sea, yo creo que han salido bastante bien, pero aún así es el estrés que yo he pasado en esos eventos. Creo que no los he pasado nunca en mi vida. En conciertos súper complicados, porque ahí por lo menos tú sabes que te presentan y tocas, pero aquí no, ¿verdad? Y da igual las veces en bodas católicas que ya has hablado con el padre. Bueno, eso sí consigues hablar con él. Sí, sí, sí. Eso sí consigues hablar con él, porque te dan el teléfono, pero no hay forma. Y luego también eso de tocar música instrumental en una iglesia católica. Uy, qué divertido. Ay, yo sentí que... Perdón. Yo sentí que me quemaban un día ahí en la hoguera directamente. Pero es eso, no sé, es como que falta de información. Y yo también lo entiendo, o sea, porque los novios, pues me imagino que se casan... O sea, pues se pone que es ese día, ¿no? No creo que se hayan casado ya 20 veces y entonces se sepan las bodas de memoria. Sí. Entonces, pues es que por mucho, no sé, yo me di cuenta que cada boda iba a ser siempre diferente y no sé, quizás si realmente me prometen que hay un guión, bueno, ahí me atrevería. O partes que directamente o me presenta, no, no sé, pero, ay, sí. Es que es bien improvisado. Y a veces estás respetando y uno dice, uy, qué bonito va este, el primer punto, bien, todo va bien. Y de la nada agarra el micrófono el papá bolo. Y todo se descontroló. Ya, sí, sí, sí. Ay, no sé. No sé, o me lo tomo muy en serio, o no estoy hecha yo para ver ese tipo de eventos a mí, que me den un tiempo, yo toco, si quieren que vengan a pedirme canciones, no importa, pero, ay, sí. Sobre todo las ceremonias me han parecido bien, bien, bien estresantes. Siempre hay alguien que se saca del lugar o micrófono que no traen y entonces cuando habla el abogado ya no puedo tocar yo. Y entonces, tema de sonido también. Esto también en conservatorio no me lo enseñaron, o sea, ¿qué es eso de ponerle micrófono a un violín? ¿Estás loco? O sea, ¿qué es eso? No. El violín se toca así. Y bueno, tengo que decir que me cuesta mucho porque es que le cambia el sonido y es que a mí no me gusta. Yo prefiero el sonido del violín. Con el micrófono ya suena metálico. Sí, aquí toca porque la gente no se va a callar. No, y ciertamente en bodas al aire libre, en cualquier evento al aire libre, es que no hay de otra, porque si no, va a escuchar el novio. La novia ya no le llega el sonido. Entonces, sí que no hay de otra, pero sí. El abogado con el que hablas y te dice, sí, cuando yo te diga esto, tú tocas y luego no lo dice, pero dice otra cosa y tú ya no puedes tocar ahí. Y eso te hace la mirada, así como que ya te atrasaste. Sí. No, y bueno, no sé, yo quizás me afecta mucho, no sé, pero yo al final siento que en esos casos como ellos están hablando, el que queda mal siempre es uno. Y tampoco es que en ese momento puedas agarrar el micrófono y decir, no, disculpe, es que el que se ha equivocado es él. Sí, no, no, no. Sí, creo que es como que uno es la persona más fácil de echarle la culpa en ese momento. Como músico es como que a él. Sí, sí, no, hablar con la novia y tú vas a tocar aquí, 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 ya no más, perfecto. Y de repente un momento el abogado o el padre o quien sea hace como, bueno, y tú no vas a tocar. Y entonces, a pesar de que tú has acordado esto, todos los invitados se te quedan mirando como, qué mal músico, qué vergüenza, Dios mío. Solamente me quiero morir en esos momentos. Así que sí, oficialmente retirada del evento romántico en este país. Sí, es sano. Sí. Ala, pero también se divierte uno, eso no lo podemos negar. Ay, miren, yo de verdad, uy, para mí las bodas sí han sido más estrés que diversión. O sea, no ir como invitado. Eso es súper alegre, ¿eh? Ajá, sino como... A mí que me inviten de invitada, pues. Pero para tocar, uy, y bueno, seguro que les han tocado encima cuando son conocidos, cuando son amigos, cuando es familia. Ay, es peor todavía. Y que llegue alguien y va, no sé si te ha pasado, te dice tal persona, quiero que todo esto sea música, jazz, son covers, pero volvé los tipo jazz. Esa es la palabra ahora de moda. Y, pero, viene, volvamos al papá bolo. Y llega, quiero cumbia. Ay, no. Sí, eso es muy difícil. No sé si te tocó alguna vez. No, afortunadamente no. He estado en ceremonias, entonces no ha habido todavía ningún papá bolo. Ok. Y no ha habido momento de que en medio de la ceremonia viniera a pedirme cumbia. Exacto. Pero, ay, no, qué feo debe ser realmente. Egritaron, por favor. Pero, genial. Bueno, y a esto creo que viene una pregunta muy, muy, muy controversial. Cuéntame. ¿Cómo te va cuando la gente te dice, toca un evento y es para ayudarte, es publicidad y no te quieren pagar? Bueno, es que, o sea, al principio yo entendí, verdad, que nadie me conocía y que lo primero era darme a conocer. Y si nadie me conoce, ¿por qué me iban a pagar? ¿Por qué van a confiar en mí? Sí. Entonces, hasta ahí, bien, pero llega un punto en el que, pues, no sé, o sea, yo directamente, lógicamente, es como que yo cobro, ¿va? O sea, vamos a ver, si es el presidente el que me dice, mira, basta tocar en el acto de, yo qué sé, de qué nombramiento, que va a haber 200.000 personas, no te voy a pagar. Bueno, pues ahí me lo voy a pensar, ¿eh? No creo que sea el caso, pues, pero ahí me lo voy a pensar. Sí, porque es un marketing. Exacto. Pero, no sé, es como que no hago caso, o sea, ya es como que no, disculpe, es que yo cobro. Y sí, ¿por qué cobras tanto? ¿Por qué cobras? Sí, ¿por qué cobras directamente, verdad? ¿Y las clases no son gratis? No. O sea, a mí, mi casa me hacen pagarla, ¿eh? A ver si te piensas que yo vivo de gratis. Sí, ahorita es como que el internet no es gratis, en serio. Y, bueno, ahora creo que tienes como un catálogo de presentación antes, también con tus redes sociales. He visto que le dan mucho movimiento. No, sí, definitivamente. O sea, al final, ay, a mí las redes sociales no es que me encanten. O sea, me gusta mucho como que consumir el contenido, pero no es algo que me salga natural. Bueno, yo no sé si les sale natural o no, pero sobre todo estos adolescentes, que es como que, ah, no, que es, no sé, es como una parte más de su vida, ¿no? Pues a mí no me ha gustado nunca como que enseñar demasiado, no sé. Entonces, me ha costado un poco el lanzarme realmente, pero me di cuenta de que era o eso, o seguir yendo al teatro a quedar en ridículo por las, ¿sabes? Por el concierto de la actuación de baile. Entonces, pues sí, no sé. Debería de darle más movimiento. Eso es lo que me digo yo y todo mi centro, o sea, mi entorno, pero... Pero, pues, está subiendo covers, fragmentos de covers, ¿verdad? Sí. También vi que hiciste un Reels o un TikTok, no recuerdo. Sí, Reels en TikTok no estoy todavía. Pero estaba muy bueno y cabalera completamente cierto, era algo del arco, ¿verdad? Sí. Ahí sí, es que me ha pasado cada cosa. Con alumnos, con gente que viene y, madre mía, lleva, yo que sé, tiene 20 años de tener un violín en el armario y el arco tenso. A mí cada vez que me dicen esto me duele todo el cuerpo, pobre arco, de verdad. Entonces, pues, pero claro, la gente no lo sabe. Entonces, pues, pero sí. Sí. Genial. Y, pues, ahora estás dando clases en la Universidad de Vinci también. Ajá. Y, bueno, antes de esto ya ya nos hablaba un poco de esto. Me contabas que por un alumno fue que surgió esto. Ajá. Sí, exacto. Yo la verdad que, como les digo, es que no, bueno, no sé. Sigo sin estar del todo metida yo en el mundo de la música y, pues, viviendo en Xela, bueno, no sé si es por vivir en Xela o por no haberme movido más, pero realmente músicos de la capital, pues, no conozco apenas, ¿va? A los que salían, pues, o salen en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica Nacional y poco más. Pero, claro, hay más mundo aparte de eso. Y, o sea, que, vamos, que a mí no me iban a llamar porque quién me iba a conocer o a quién iba a conocer yo. Pero cuando abrieron la carrera de música, bueno, fue un año después, porque Virín lleva menos tiempo, se apuntó un alumno de Quetzaltenango. Y entonces, a partir de él, me refirió, porque si no tenía que ir a la capital y todos los viajes y todo el desplazamiento, todo, ¿va? Entonces, en principio, era esa la única modalidad, porque no había maestro de violín aquí. Y entonces, pues, bueno, él les habló de mí y me llamó Gil Marmejía. Y yo en ese momento, la verdad, es que no entendía nada. Porque me decían, no, es que yo, es por un alumno y una universidad. Y decía, pero, vale, sí, conozco la universidad, pero entonces, ¿soy maestra o no soy maestra? O ¿cómo? O no entendía nada hasta que, pues, ya tuvimos la entrevista, me hicieron como la prueba. Y, bueno, y empecé a dar clases con ellos, pero sí fue, la verdad que fue bien raro. Sí, pero a la vez te ayudó a que te conoceran más afuera. En la capital, me imagino, ya es un movimiento como la maestra Sara. O para las personas que están interesadas en el violín. Sí, la verdad que sí. Por ese lado y también a mí. Porque, pues eso, yo estaba todavía como que ciega, ¿va? Entonces, me ayuda un montón a conocer. Y la verdad es que, bueno, en mi opinión, y creo que es un poco difícil de decir que no, es que los maestros que hay, o los catedráticos, perdonen yo las palabras ahí, las lío, pero son muy buenos. Entonces, no sé, yo la verdad que estoy muy contenta de formar parte del, pues, del cuerpo de docentes. Aunque no he conocido ni a la mitad, bueno, ni a la mitad, no. Yo creo que solamente he conocido a Gilmar porque justo empezó la pandemia y ya está. Pero bueno, algún día espero ir a la capital o cuando vengan ellos y poder conocerlos. Genial. Y, pues, creo que tengo una duda, sí, súper existencial. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de Shela? ¿Que decidiste quedarte aquí o había que quedarte aquí? Bueno, es que había que quedarte aquí. Sí, entonces, pues, eso era como el tema, ¿no? Porque, como les he dicho, yo conocí a mi pareja, a mi novio, en Totonicapán, pero él es de Shela. Entonces, bueno, a mí Toto la verdad es que me gusta mucho, aunque no hay demasiadas cosas que hacer, pero, no sé, le tengo mucho cariño a esa ciudad, pero nos íbamos a quedar aquí. Y, entonces, a ver, quizás si no me hubiera gustado, pues nos habríamos tenido que mover o algo así, pero me gustó que es grande, pero no tanto, aunque ahora yo ya lo siento muy grande. Entonces, no había tanto tráfico que ahora ya hay. Ah, ahora hay tráfico. Sí. Y, bueno, la seguridad, pues, estaba bastante bien. Por ejemplo, a mí me daría un poquito de miedo irme a la capital a vivir, la verdad. O sea, que sé que se puede vivir con seguridad, pues, pero así de entrada. Ajá. Así que realmente fue eso. Ok. Sí, creo que es seguro, muy tranquilo. Sí. Bueno, como en todas partes, la seguridad es un poco relativa, ¿no? Depende. Y el tráfico también depende, ¿verdad? Pero sí, es como que, no sé, para mí tiene de todo, ¿verdad? Y cómo fue, bueno, cómo es el clima en España y te costó mucho adaptarte al de aquí. Me costó entenderlo. Y entonces, es curioso, pero entonces me acordaba yo de las clases de geografía, bueno, de geografía o de ciencias sociales, donde nos teníamos que aprender los climas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, época de lluvia, ¿qué es eso? Porque en España tenemos las cuatro estaciones, igual que las de Vivaldi, pues las mismas. Entonces tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y da igual que estés en la costa o estés en la montaña. ¿En serio? ¿Es parejo? Sí. Ok. Entonces, claro, aquí depende de dónde estés, ¿verdad? También depende de la época, pero la diferencia de temperatura, en mi opinión, no es tan amplia. O sea, no es como que... Vale, porque una cosa que hay que entender es que cuando hace frío allí... Hace frío también cuando hace sol, ¿vale? Que yo me acuerdo del primer viaje que decimos que a mi novio casi le da hipotermia porque él vio sol durante el día en diciembre y decidió salir con una camisa y no, no. Hace sol, pero hace mucho frío. Entonces, allí sí son bien marcadas las estaciones y es cierto que hay lugares donde hace más frío durante todo el año. Por ejemplo, yo he sido de una ciudad que se llama Teruel. Es una ciudad de interior, o sea, de clima súper seco, bastante alto. Pero bueno, bastante alto en España son 600 metros. Ah, ok. Entonces, allí hace mucho frío en invierno. O sea, digamos, el mismo día en Teruel, días de diciembre pongamos que en Sevilla... Pues en Sevilla hace mucho más calor. Pero que haga mucho más calor no quiere decir que uno esté en la playa tomando el sol. Bueno, en Sevilla no tiene playa, ¿vale? El cambio es muy poco. Sí, a ver, puede ser la diferencia de ir con guantes, bufanda y el abrigo de plumas a ir con una chaqueta. Ok. Pero, de todas formas, Sevilla sigue teniendo sus cuatro estaciones. Tiene su invierno y luego lo que pasa es que en el verano ya los pobres se mueren del calor. No logro entender cómo lograste entender el clima de Guate. Es tan difícil que amanece y que va a llover. Y no lloven todo el día y uno... Bueno, es que no lo entiendo todavía. O sea, eso de tender la ropa es una ciencia, por favor. A mí que me digan cuándo va a llover y cuándo no. Sí, yo tengo una tía y literalmente cada vez que vamos a tender ropa es como que... Disculpa que te molestemos, va a llover hoy y sale. No, y no. Y casi siempre es cierto. Ok, les voy a pedir el teléfono de su tía entonces porque no va a hacer falta. Sí, es que es una ciencia literal y no se pueden hacer planes. A veces si uno tiene ropa porque es un arma de dos filos. Sí, 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 sí. Y pues ahora que... Y aquí en Guatemala, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo ahora que le dijiste no a las bodas, no a los 15 años? ¿Por dónde te vas a querer mover? ¿Por dónde te estás moviendo? Miren, ahora realmente estoy muy centrada con las clases porque me gusta mucho y eso que son todas, bueno, menos alguna, siguen siendo todas virtuales, pero no sé, es una faceta que igual cuando yo estaba en el conservatorio decía, a mí no me gusta dar clase, yo no quiero dar clase. Pero era sobre todo porque yo era como que la buena alumna, yo estaba hasta las narices de tener compañeros que no le hacían caso a nadie. Y yo decía, de verdad, pobres de mis maestros. O sea, pobres, es que madre mía, ¿cómo lo aguantan? Bien, entonces pues yo pensaba que no iba a querer dar clase nunca. Pero al empezar, y bueno, supongo que también he tenido mucha suerte porque todos mis alumnos, no sé, yo creo que son súper buenos. Entonces, pues me gusta mucho dar clases y ver cómo progresan. Y no sé, me gusta también que, no sé si les ha pasado o lo habrán visto o se han puesto a pensar, pero hay veces que es que hay personas como que es como que pueden practicar y todo, pero es como si hubiera un bloqueo o algo, ¿no? Es como, pero ¿y por qué no lo puedes hacer? O sea, yo sé que puedes, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Y es un tema que me gusta mucho y me parece muy interesante el que esto no solamente se trata de tener una habilidad técnica, esto no es solamente como un ejercicio físico, aunque sea de los dedos. Es que también tienes que como que creértelo y tienes que superar a veces, pues, miedos o inseguridades o cosas así para realmente lanzarte y expresar, pues, todo tu potencial, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Verlos como, porque a mí me pasó durante mucho tiempo, o así lo siento yo, hasta que dije, no, o sea, no, no, no. Esto no solamente es practicar 10.000 horas, sino también tengo que querer hacerlo. No, no es querer hacerlo bien, es como lanzarme. Ajá. El romper miedos, eso me gusta mucho. Genial. O sea, no es solo musical la clase, también ayudas como que romper sus miedos. Y yo creo que es una clase que todos los instrumentos, no, bueno, creo que no se liga solo música, también a todas las carreras de la vida. Sí. Y todos tenemos miedos en algún punto. Y sí, es difícil. Y cabal, consejos así, o alguien que esté ahí ayudando, creo que se valora un montón. Qué suerte la de tus alumnos. Gracias. Sí, es una parte que me gusta mucho y la disfruto un montón. Y la verdad es que al principio tenía un montón de miedo, ¿eh? De empezar a hablar de esto. A ver, que yo creo que es algo como muy normal. Pero a la vez, no sé si está tan generalizado. Entonces, quizás empiezan a verte como que, pero es que tú eres mi profesora de violín, tú no eres mi psicóloga, o no eres mi terapeuta, no eres mi coach. Entonces, evidentemente, todo está centrado al violín. Pero te das cuenta de que hay personas que el problema que tienen no está en no practicar. El problema que tienen es que quizás han practicado, igual les ha pasado el mismo pasaje 20.000 veces y les sale. Pero cuando lo tocan no les sale. Y no les sale porque ellos tienen metido en la cabeza que no les va a salir. Entonces, sobre todo con gente un poquito más alumna con los niños, es, bueno, quizás no son tan receptivos con esto o directamente... Ajá, o tal vez la recepción es tanta que agarran esa seguridad de ti. Puede ser. Ajá. Puede ser. Sí, claro, es que son esponjitas. Pero con las alumnas, bueno, sobre todo alumnas que son ya un poquito mayores, sí he visto que lo reciben súper bien. Porque al principio sí yo sentía, Dios mío, me van a lapidar aquí, me van a mandar a... Yo qué sé. Porque esto no... Es como que no, los papás van a venir, esto no es la clase de violín. Y definitivamente, como digo, esto lo hacemos quizás una vez al mes o pequeñas frases, o sea, pequeños momentos en clase. Pero creo que sí ayuda muchísimo. A mí me hubiera gustado tener como ese empuje y no se lo reciben muy bien. O sea, les gusta mucho. Y sobre todo tenemos como cada mes hago una especie de masterclass, sobre todo para que se junten todos ellos, se conozcan. Me gusta mucho que... Bueno, no sé por qué, pero tengo mucha suerte. Entre todos mis alumnos se apoyan un montón. Genial. En el conservatorio donde yo estudié había mucha rivalidad. Si bien es cierto que aparentemente todos nos apoyábamos, había muchísima rivalidad. Aquí también. Sí, yo creo que es bastante como generalizado, ¿no? O bastante común. Entonces, eso es algo que yo no quiero. Porque si se van a dedicar a esto profesionalmente o no, pues ya se verá. Genial. El cambio viene desde arriba. Sí. Sí. Y entonces ya culturalmente en tus clases, en tu academia, ya se vive así. Y creo que eso es buenísimo tanto para estos jóvenes que van a ser músicos en un futuro. Tener amigos. Y amigos de verdad. O sea, yo sé que son amigos musicales, pero que vale la pena tenerlos ahí. Sí. No sé, a mí me gustó mucho. Me gustaría que pudieran ver algún momentito de algún concierto, incluso de los virtuales. Porque siempre hay un momento al final donde les dejo que hablen. Y lo que dicen entre todos, que esto, bueno, nunca jamás lo hubiéramos visto donde yo estudié. ¿Cómo se felicitan entre todos? Y me parece súper bonito porque la inmediata, si no, es decir, a mí me ha salido mejor. O, ay no, qué mal, qué mal me ha salido porque a no sé quién le ha salido mejor que yo. Y entonces ya no valgo. O la típica idea de los grandes. Maestro. Máster. Es como que, ok, me salió mal. Sí. Entonces la verdad que eso lo disfruto un montón. Qué bonito. O sea, tanto para ellos, la convivencia entre todos y tener ese apoyo. Cada lo que tú al principio mencionabas que hacías con tu mamá, que le mandaba los audios. Sí. Entre ellos se pueden compartir y mira, ¿te gusta cómo estoy tocando esta? No, esta no. Y qué bonito esa convivencia, la verdad. Ya, gracias. Bueno, me gustaría que hubiera más convivencia. Yo creo que ellos también. Pero al final, la verdad es que tengo alumnos de muchas partes del país. Entonces, lo que es conocerse, pues por eso también es que hago estas clases virtuales o esos conciertos virtuales casi todos los meses. Porque es que si no, ellos no se van a conocer. Y por lo mismo, tenemos un grupo de Facebook y entonces hago como retos en los cuales ellos tienen que subir sus videos. Y es una forma también de que se conozcan, de que vean. Porque eso es otra cosa, como uno de los retos de las clases virtuales, es que son como muy solitarias, ¿no? Entonces, pues intentamos contrarrestarlo de esa forma. Ven que a otra persona, también se equivoca, pero ven también el progreso y queda grabado, no sé, se van conociendo. Sí, esa parte me gusta mucho. Sí, creo que siempre que aprendes de alguien más, es más fácil adaptarlo para uno que aprenderlo de un solo. Sí. Yo creo que todo el podcast sirvió de, o sea, es de un aprendizaje constante. Y gracias por compartir esto. Gracias a ustedes. Pero siempre me gusta terminar con esto. Y pues, ¿cuál sería tu consejo? Así como, qué bonito poder decir, como extranjero. Y que se está desarrollando aquí en el movimiento musical guatemalteco. Para estos jóvenes que están comenzando a tocar o que ya tocan, que están en el proceso de venderse, cabal para adquirir conciertos y toques. Entonces, ¿cuál sería tu consejo? Ay, a ver, qué difícil responder a esto. Vamos a ver. Yo lo que les diría es que, vamos a ver, cómo digo esto sin que suene ni mal, ni demasiado bien. A ver, uno como músico, por mucho que sepa, siempre se tiene que formar. Uno tiene que ser su peor crítico a la vez que como su cheerleader, ¿verdad? Pero no tenemos, porque eso quizás lo he visto, bueno, lo he visto en todas partes, ¿no? No tenemos que cegarnos. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y saber lo que estamos haciendo. Porque si no, quizás podemos hacer un mal trabajo. Entonces, el estar bien abiertos nos va a ayudar a ser mejor músico siempre. Ser conscientes de lo que estamos haciendo. Luego, ser honestos con la persona con la que vamos a trabajar. No hablar mentiras, ¿verdad? Y seguir formándonos siempre. A mí me da la impresión de que aquí hay veces que cuesta un poco que se invierte en educación. En mi opinión, es mucho más importante, sobre todo en los primeros años, invertir en formación. O sea, no tiene que ser conmigo. Pero que uno haga su estudio, ¿no? De mercado, o pues vea. Y vaya con personas que realmente le vayan a enseñar. Cuando uno va con un profesor, esto también me lo dijo mi profesor en la primera clase. No te creas nada de lo que te dicen. Y cuestionalo todo. O sea, es tu formación. Es tu educación. Porque es cierto que hay en todos los ámbitos profesores que hablan mucho. Y te convencen con esa habladuría. Pero no sabes hasta qué punto te están enseñando. Entonces, valóralo. Compara. Y todo esto en el ámbito de la formación. Luego eso, sé honesto. Siempre, pues eso, invierte en formación hasta donde uno pueda. Pero es que eso siempre, siempre, siempre nos va a beneficiar. Y en el tema de vendernos, pues que vayan a por ello. Que realmente es que al final da igual. Yo creo que va a llegar un punto en el que todos vamos a tener que tener nuestros perfiles en todas las redes sociales. Que va a ser como que nuestro currículum, nuestra hoja de vida, todo. Entonces, que se vendan. A ver, que se vendan con cosas que ellos estén satisfechos. No quiere decir que estén perfectas. Porque nunca lo van a estar. Y siempre les van a mejorar. Tampoco es plan, en verdad, de vendernos con cosas que sabemos que están mal. Entonces, pues es un poco ese balance entre lanzarse, creértelo, ir a por ello y que te dé igual lo que piensen. Pero a la vez ser consciente de tus limitaciones, de lo que eres bueno y de que, bueno, a mí siempre me ha gustado más la calidad que la cantidad o la velocidad. Entonces, lo que hagas, hazlo bien. En la medida de tus posibilidades. Pero hazlo bien, ¿verdad? No te quedes con menos. ¡Genial! ¡Qué bonito! En serio, muchas gracias. Y pues, para que todos te busquen. Yo sé que ahora todos deben de estar. ¿Dónde la puedo buscar? ¿Dónde puedo seguirla? Y da tus redes sociales, tus contactos, no sé, donde todos los violinistas que quieran aprender contigo, te puedan encontrar. Muchas gracias. Pues la verdad es que creo que está bien fácil. Sara Gómez Violín, no tenía un nombre muy creativo. Así que, tal cual, en Facebook me pueden encontrar y en Instagram también. Así que, bueno, me pueden seguir, pueden enviarme un mensaje, lo que ustedes quieran. Ok, muchísimas gracias. Y en serio, gracias por estar aquí. Te lo agradezco un montón. Gracias por todos los consejos. Creo que siempre escuchar de nuevas personas se aprenden muchas cosas. Y, Cal, créeme que fue un cambio total para todos los D-Around que traigo. Ha sido un aprendizaje constante. Qué genial ver que también hay gente, o sea, tú que eres extranjera, y que igual estás en la lucha. Estás ahí y genial. En serio, te agradezco mucho de hacer el tiempo venir hasta acá. Muchísimas gracias a ustedes. Me ha gustado mucho, pues, estar aquí. Gracias por la oportunidad y espero que, bueno, pues, que guste el podcast o que, no sé, que puedan aprender algo nuevo. Sí, fijo. Y, pues, como siempre les digo, nos vemos la otra semana. Y, por favor, tomen agua.